Este miércoles 10 de enero, el chef José Alfredo Aramburú nos deleita con un fresco y sabroso jardín al humus y de fondo, un saltado bucanero de mero y langostinos en un risotto de ají amarillo. Autor, de lunes a viernes, 19 horas este, 16 horas pacífico. En Canal Sur, somos Latinoamérica.